Vamos a bailar porque ustedes vienen a bailar Barrio Sonidero esa noche Venga, suéltala Suéltala bonito Para Juancito Toda la banda que elabora Pancar Café El famoso Tito Sacatelco Dice con estilo y gramur Dice Beto Godínez, Shady Luis Sonando Todo Nueva York ya presente Le suene para Alexander La famosa Elizabeth Venga para Caterin Publicidad es el canelo para Beto, Beto Godínez Hoy contigo, magia Magia ¿Cómo dice? Venga, exhala Échale Vamos Si te quitas de la bocina se va a ir más duro Ajá Sonido Vanguardia San Juan de Anguismo Para Chino Flaco y su amor Patessa La famosa Flacita Letty Jazz DJ Carnavalito Tony Uriel La famosa Cherry Bebe Venga Disco móvil Cafeteros Anoche Apaguen la luz Suave Próximamente el aniversario Disco móvil Cafetero Dicen luces blancas Luces de colores ya de las aves Todos los maniáticos en tu cabina Venga Para Sonido Twist y Jason Disco móvil Ortega Sonido maniático Chetox La Dominicano Edwin La Morena La Peli El Chuy Matías Y todos que mataron esa noche contigo Magia 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 Y si nuestro pasado fue formar una organización Otra vez el tiempo Una leyenda Nuestra bandera UDG donde quiera seguirá Pepe Chuy Darwinojos Guari Parribalaco Nacho Chiquini Snoopy Buda Ali Pelón Penny Chabelo Pucco Osso Curry Boy Soylo Todos los cochos de San De Tlapa Guerrero San Antonio Y toda la UDG Puro cocho de Guerrero Todos los El Diente Café Puro pinche comisario Dice que suene Con procesador hoy contigo mañana y siempre El famoso Beto Godinez Charly Ruiz Alexander La Elisa de la Muñeca en New York La Catherine El famoso Beto Godinez hoy y ahora y siempre contigo Magia 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 Eso Así la baila así la goza Hoy con Mario Mendoza Échale Suavecito Andorosa hablando serio Sibonet Dice mucho Los han querido imitar pero Se han quedado con el intento Nosotros somos Los soñitos UDG siempre En los mejores eventos Nacho Loco Caballo Soy Lotito Spire S. Darwin Chuy Barney Tabicho Chabelo Pucco Chemojos Urri Maldi Guacamayo Tuso San Antonio Trasma Guerrero Hoy contigo Magia Otra vez Y se baila que baila goza que goza Hoy con Mario Mendoza Los magníficos de la cumbia El Intiento Vázquez El Cheroche Jiménez Poncho Pérez Peter El magnífico mayor internacional Rojas 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 El famoso Chaddi Ruiz Y el Beto Godínez La quinceañera de esa noche Ya no se acompaña Ya salió la quinceañera 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Ahorita viene el base La quinceañera Juan ¿Cómo dice? Dice de México Venimos a Nueva York Llegamos Ahora y siempre sonando El famoso Beto Godínez El famoso Charly Ruiz Y el Beto Godínez Marcos En vivo En vivo Ese chico de amarillo ¡Viva! El Chivo Cortés ¿Dónde están? No llegaron los camellos ¡Viva! ¡Viva! Anda en tu huella Ese es ¡Simi! ¡Mira! ¡Doble R! ¡Vaya! ¡Eche el otro cachito! ¡Vamos a bailar! Y se somos como las hojas de los árboles ¡Nacemos y crecemos! ¡Pero algún día moriremos! ¡Pero mientras eso pase! ¡La maldita doble R! ¡Siempre representaremos! ¡Ya presente! ¡Hoy contigo magia! ¡Para Chobi! ¡Gimi! ¡Chino! ¡Sonido Twisted! ¡Cenuso Juárez! ¡Anny Milaldo! ¡Preddy rapero para la moradita Jesse Love! ¡Fixi Gómez! ¡La flaquita Ponce! ¡La chiquita Letty Reyes y Reñas! ¡El amor! ¡El sabor! ¡El Jimmy! ¡La chiquita Letty Reyes y Reyes! ¡Okey, damas y caballeros! ¡Ahí! ¡Esa noche nada menos y nada más!